Hasta el 11 de octubre se realiza Expo Plusvalía versión online. Es un espacio que ofrece varias alternativas de inmuebles. Marcus Da Fonseca, gerente de marketing de Plusvalía, nos acompaña para darnos toda la información. Le doy la bienvenida en boga y las gracias por acompañarnos en nuestro espacio. ¡Qué gusto! Muchas gracias, María Antonieta. Buenas noches. Buenas noches también a todos los que nos escuchan en la audiencia de hoy. Marcus, les tocó reinventarse. ¿Cómo es la mecánica de visita en esta edición virtual? Sí, sabes que tocó reinventarse hoy en día. Bueno, nosotros Plusvalía somos líderes en el mercado. Obviamente con todo el tema digital, de la parte de inmuebles. Hacemos una feria física al año y por el tema de la pandemia tuvimos que reinventar y hacer una feria digital. Es la primera vez que hacemos y lo hacemos hoy en día a nivel nacional en todo el Ecuador. Ustedes arrancaron el viernes 2 de octubre. ¿Cómo ha sido la acogida hasta ahora con este formato virtual? ¿Sabes qué? Muy buena la acogida. Arrancamos el viernes. Actualmente ya tenemos más de 15 mil visitas en la plataforma. Como te comentaba, es la primera vez que hacemos. Tenemos más de 40 stands ofertando sus proyectos. Tenemos más de 90 proyectos y estamos viendo que las personas en realidad están bastante receptivas en realidad al tema de la plataforma. Tenemos muchas consultas por cada proyecto, independientemente del proyecto. ¿Cuántas opciones de proyectos encontraremos? Actualmente más de 80 opciones de proyectos. La feria, como te comentaba, es para llevar una opción diferente, obviamente, a los clientes, una experiencia diferente en la plataforma. Hoy en día Expo Plusvalía tiene justamente la función de hacerse al menos una o dos veces al año que el cliente no tenga que salir de su casa. Que puede en realidad navegar por la feria porque nosotros tenemos los videos, las propiedades, recorridos, 360 fotos, toda la información dentro de la misma feria. ¿Proyectos de qué ciudades participan? La mayoría de los proyectos hoy en día están en la ciudad de Quito, pero también tenemos proyectos de la ciudad de Cuenca, de Guayaquil, Salinas. Entonces está un poco diverso, pero gran parte en realidad se concentra principalmente en la parte de Quito. ¿Cuáles están los sectores de Quito y Guayaquil con más acogida? Bueno, los sectores de Quito con más acogida, estamos hablando de Centro Norte, la parte de Cumbaya, Valle de los Chillos. En Guayaquil estamos hablando de San Borondón principalmente. ¿Proyectos desde qué valores podemos encontrar? Proyectos desde 65 mil dólares hasta proyectos de en realidad a los 200 mil, pongamos así. El importante es que es justamente eso, hoy en día la idea de la feria es una feria de oportunidades, que las personas puedan entrar, ver las oportunidades, los productores también están con promociones, están con diferentes tipos de ofertas que puedan negociar directamente con cada proyecto. Eso le iba a preguntar, ¿se tenían promociones por la feria? Sí, claro, claro, claro que sí. Dependiendo del proyecto sí hay promociones y la idea es justamente eso, apoyar al sector inmobiliario. Hoy en día Plusvalía lo que quiere es justamente poder a través de esa feria levantar la parte económica para la construcción. Marcos, qué gusto. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. La invitación está hecha para todos para que puedan ingresar y visitar esta feria virtual. Que les vaya de maravilla. Muchas gracias, muy amable y bueno, una vez más, del 2 al 11 de octubre, www.expoplusvalía.com y les esperamos para que nos puedan acompañar en la feria. Seguro que sí, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Amigos televidentes, ya lo saben, la invitación está hecha para ustedes para que ingresen y puedan ver todas las opciones que tienen en esta expo feria virtual. Quiero recordarles que pueden ingresar en nuestra página web en www.telerama.es Simplemente le dan clic en En Boga y tienen toda la información. Pueden vernos en vivo a través de la página web, también a través de nuestra página de Facebook, Telerama.es ahí pueden seguirnos en Instagram, en arrobaenbogaempresarial.